Chichita, vecinita, se fue para el Igua Sur a mojarse en las cascadas, las más lindas de todo el sur ahorró 52 semanas y se subió a una excursión con omnibus, con barcito, con baño y televisión ¿Cómo no aprovechar entonces? No me pierdo la ocasión de viajar casi a lo grande, de alternar con gente linda y de comprarme un camisón ¡Qué vegetación, qué vegetación, qué vegetación, qué vegetación! Cuatro distintos tonos de verde, ¿no andará por ahí? La India bella media Chichita maravillada, relata su viaje azul ¡Qué viaje más largo! Mucho más que las cascadas, Chichita se impresionó Con la bendita mano del hombre, la mano blanca, Jesús Que destruyó el Igua Sur Pero creó la Itaipú E iluminó una gran zona que ya tenía su luz Los bayanos hacen todo a los grandes, ¿te das cuenta tú? Fíjate que en la obra murieron tres mil obreros Pobres Chichita me asombraron ¡Los cuentos! ¡Los cuentos del Maraguay! ¡Qué bollo! Que regalado hasta todo Vimos cosas tan baratas Radios, indios y corbatas Y compramos fotografías El tapón, las cataratas Chichita con cataratas No pude ni ver No pudo ver el rugir ¡No vi nada! El agua pulverizada le nubló el panorama guaraní Los treinta grados a la sombra ¡Me liquidaron! La dejaron abombada, bichos raros se acrinillaban Pero ¡Qué maravilloso! Era ahí acondicionado ¡Qué suerte que vivo acá! ¡De mi América tan apartada! Chichita supo evitar muy bien La sensación de bienestar Que le causaba la violencia Aunque se le escapó un recuerdo De cierta noche de ardiente amor Y de indecencia Chichita supo evitar muy bien La sensación de bienestar Que le causó la corriente Llevando la porquería pa' abajo Toda la porquería Irremediablemente Aunque se le escapó Un deseo ¡Que caiga la correntada! ¡Que reviente! ¡Que ganas de desnudarme! ¡Que rompa todo! ¡Sí! ¡Que venga el caos! ¡Por favor! ¡Que me deshaga! ¡Que ese indio me deshaga! ¡Que golpee el chorro duro! ¡Que el chorro se vuelva rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Que golpee contra lo duro! ¡Violentamente! ¡Violentamente! Pero se dominó Su educación le permitió dominarse Y comportarse maduramente Serenamente Urbanamente Chichita de Dios cascada Soñando en el salto aquel Soñando en el salto aquel Chichita volvió cansada Y con un goce en la piel Sarna con gusto no pica Yo soy turista de alma De estas bellas experiencias Una vuelve mucho más rica Lo más divertido del viaje Nos cuenta las carcajadas Fue cuando su loco esposo Se mandó la gran humorada Fue y le preguntó al guía ¡Oiga guía! Falta mucho para llegar a Montevideo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!